Cual velero que viaja sin rumbo, navegando en un mar prohibido Pretendiendo su amor es querido, ser el dueño total de este mundo Pero existe un abismo profundo, que separa de mi tu existencia Tu tendras que vivir de apariencia, mientras yo voy sufriendo en secreto Por el bien de mi ocara y respeto, por el tuyo yo guardo prudencia Yo no puedo divulgar mi amor Tu no puedes gritar que me amas, como un sueño en diferentes camas Compartimos el mismo dolor, en mis sueños le ruego al señor Que le brinde a mis males remedio, o que me proporcione los medios De tenerte algún día entre mis brazos Pero mientras él no me haga caso Seguiré melodeando en tus predios Muy adentro te llevo incrustada, vas en mi como llama encendida No te puedo sacar de mi vida, en mi mente tú estás dibujada Eres como una imagen sagrada, virgencita de mis devociones La que inspira versos y canciones, en el alma de aquel que te anhela Entre más me tortura y me duela, más intensas son mis ilusiones